muy buenas tardes con todos les damos la más cordial bienvenida a este nuevo webinar en nombre de la universidad de ciencias y humanidades mi nombre es doris alvines fernández coordinadora de la escuela profesional de enfermería saludar a todos los participantes que se conectan a través de la plataforma zoom y a quienes nos acompañan desde el facebook live agradecerles su interés en el tema de hoy en el cual abordaremos trascendencia de los aportes del doctor walter peñalosa una temática importante ya que la conducción del doctor a la educación nacional se ha producido en distintos ámbitos y se mantiene vigente en los problemas que enfrenta nuestro país el doctor walter peñalosa consideró que el maestro debería ser formado integralmente para que pudiese actuar con compromiso eficiencia y eficacia en una educación cuyo fin era formar integralmente al hombre como persona como ser social y como agente promotor de su cultura hoy tendremos la oportunidad de conocer un poco más sobre la labor del gran maestro en ese sentido invitar a los asistentes a formular sus preguntas y hacerlas llegar en el chat zoom o en la caja de comentarios en facebook y al finalizar nuestro ponente estará dando respuesta invitamos a seguirnos siempre a través de nuestras redes sociales en facebook y en link en link nos pueden encontrar como universidad de ciencias y humanidades en instagram como uch guión bajo perú y en twitter como arroba uch perú ahora doy pase al profesor william cortez quien nos acompañará como moderador el día de hoy buenas tardes profesor william buenas tardes gracias profesora doris alvines buenos días con todos y todas bienvenidos al segundo webinar conmemorando los cien años del nacimiento de la mauta walter peñalosa ramela se ha indicado el tema que vamos a abordar el día de hoy es trascendencia de los aportes del doctor walter peñalosa también es sabido de que los aportes del doctor peñalosa han sido principalmente en el campo educativo y esto no se ha permitido comprender y resolver los grandes problemas que afronta la educación peruana en todos los niveles educativos para abordar esta esta temática muy importante tenemos con nosotros al doctor daniel kinech él es licenciado de educación secundaria en las especialidades de química y biología y en estudio de maestría en bioquímica y fisiología humana y planificación de educación y doctorado en educación realizados en el perú especialista en planificación y gestión de proyectos de desarrollo de educación realizado en españa y especialista en política cultural y gestión de política cultural realizado en méxico el doctor kineche también ejerció la docencia universitaria en la formación inicial de profesores de biología en la universidad nacional de educación enrique guzmán ibáñez la cantuta y como especialista en formación continua en la universidad peruana cayetano heredia el doctor kineche también ha sido coordinador en los proyectos de diseño y experimentación del currículo para la modernización de educación secundaria bajo el enfoque por competencias en el marco del convenio bid in edu y mesé y también en la formación de formadores del programa del marco de la formación profesional tecnológica y pedagógica en el perú por tp además ha sido director el director de la cooperación educativa en las organizaciones de estados iberoamericanos la oe y también es socio fundador de la asociación peruana para el desarrollo de educación técnica y tecnológica y socio de la asociación latinoamericana de investigación de educación en ciencias ha publicado maestros itinerantes el 2010 aprendizaje por indagación el 2012 y los cuadernos de trabajo hacer y leer ciencias a los estudiantes de educación básica primaria y sus respectivas guías metodológicas el 2017 el 2018 entonces tenemos pues ya la grata presencia del doctor daniel kineche profesor bienvenido y adelante con su exposición muy buenas tardes distinguida audiencia en primer lugar para agradecer esta gentil invitación de parte de la universidad de ciencias y humanidades que me da la oportunidad de compartir algunas ideas algunas reflexiones y sobre todo valorar los aportes del maestro walter peñalosa realmente yo no tu yo no fui discípulo de él pero me formé en la institución que él organizó y la ella condujo con mucho éxito que es de la universidad nacional de educación enrique guzmán y valle la cantuta pero tiempo después tuve la oportunidad de conocerlo personalmente en el ministerio de educación y dialogar con él y también lo hice en la asociación de docentes pensionistas de la universidad nacional de educación del cual yo soy dirigente y entonces hemos compartido muchas tertulias que nos ha permitido conocer de buena fuente su pensamiento su práctica sus ideales que tenía no cabe duda que hay muchas maneras para analizar la obra de un ilustre peruano y a partir de ella situándonos ante los retos de los tiempos actuales valorar sus aportes más trascendentes para la educación en nuestro país walter peñalosa filósofo de profesión no fue sólo un contemplador del mundo en que vivía sino sobre todo fue un actor activo forjador de cambios en varios escenarios de la educación nacional si hablamos de cambios es porque entendemos que la vida es eso fundamentalmente cambios cambios que pueden ser progresivos o por saltos radicales cuyo sentido puede ser de la sociedad a los individuos o de los individuos a la sociedad o de la interacción individuo sociedad en un otro caso peñalosa como individuo fue un actor de cambio en un escenario de cambios peñalosa se formó en medio de dos grandes guerras mundiales y actuó profesionalmente en la etapa de posguerra en tiempos de la guerra fría y su término y el surgimiento del neoliberalismo y la sociedad de la información durante la posguerra los militares triunfadores tomaron la aposta para hacer la reconstrucción de los países en crisis a consecuencia de tantos años de guerrear así en nuestro país un grupo de militares decidieron participar en política asumiendo un rol protagónico en la conducción del país valiéndose de los golpes de estado es el caso del comandante manuel agodría en 1948 el general ricardo pérez godoy en 1962 y el general juan velasco alvarado en 1968 el móvil de esta intervención fue propiciar el cambio de la sociedad aristocrática a una sociedad moderna sociedad industrial neutralizando de esta manera la creciente agitación social principalmente campesinas canalizadas por los sectores de izquierda una condición para el logro de ese objetivo político fue hacer también una gran intervención en educación la mayoría de la población era analfabeta y o con primaria sólo una minoría gozaba de la educación secundaria y de la formación universitaria debido a ello la alfabetización el fortalecimiento de la educación primaria y sobre todo la expansión de la secundaria antesala de la universidad fueron un imperativo y como no todos podían llegar a la universidad y ante el crecimiento de la demanda de mano de obra calificada generado por la modernización o industrialización del país tomó fuerza el impulso de la educación técnica a nivel secundario este cambio sustantivo de la educación requería de la participación del magisterio por ese tiempo los maestros se formaban en las denominadas escuelas normales urbanas y rurales regentadas por el ministerio de educación esta dependencia del poder político se reflejaba en el control político de las escuelas normales y en la consiguiente orientación política de los propios maestros los maestros además se diferenciaban en maestros primarios secundarios y técnicos en este contexto de cambios peñalosa despliega todas sus inquietudes y genera sus propios puntos de vista muchos de los cuales han trascendido lo circunstancial las iniciativas de cambio de peñalosa se dan tanto en las aulas ejerciendo la docencia en educación secundaria y en la universidad en la gestión de un centro formador de maestros la cantuta el centro de formación magisterial por excelencia en su tiempo y en la reforma educativa del país en los años 70 en la presente conferencia se trata de analizar a peñalosa como docente innovador lo cual ocurrió fundamentalmente en la década del 40 y propósito es poner en relieve el surgimiento de las ideas fuerzas que va a conformar más adelante la esencia de su propuesta pedagógica la cual sigue trascendiendo aún en contextos que van cambiando permanentemente como en la actualidad que está marcado no sólo por la llamada sociedad de la información y el cambio climático sino por el que siente riesgo la incertidumbre y la desconfianza en busca de un camino para ordenar un poco la reflexión y la valoración del maestro he señalado dos dos puntos básicamente peñalosa docente innovador en secundaria y peñalosa docente innovador en la universidad y terminamos luego con las respectivas conclusiones empezamos con el primer punto los docente innovador en secundaria la carrera docente de peñalosa se inicia en 1940 en la secundaria del colegio anglo-peruano enseñando castellano por ese tiempo la enseñanza del castellano estaba centrada fundamentalmente en la gramática allí observa que la gramática era la asignatura más odiada por los estudiantes esta fue una observación de un comportamiento diferente al esperado cuál sería el comportamiento esperado que la asignatura de gramática debería ser aprendida por los estudiantes sin dificultades cuál sería el problema entonces la forma de enseñar la asignatura de grama de gramática esta no sería apropiada para favorecer el aprendizaje de los estudiantes qué propuestas se pueden hacer qué cambios se pueden hacer si se enseña de otra manera los estudiantes se interesarían y aprenderían gramática y este es verdad pues su una propuesta empírica porque se puede llevar a la práctica la experiencia que planteó peñalosa cómo enseñar la gramática de una manera distinta que no produjera el aburrimiento y la antipatía de los estudiantes procedió a la enseñanza de la gramática con explicaciones sencillas con muchos ejemplos y luego promovió una ejercitación intensa por parte de los estudiantes esta ejercitación consistía en que los estudiantes reconocían estructuras gramaticales en un texto o hallaban expresiones que se acomodaran a una estructura dada con búsqueda de fórmulas en donde tal cosa funcionaba el resultado los estudiantes se convirtieron en unos expertos analistas de las estructuras del idioma siendo capaces de desentrañar hasta las formas más complejas conclusión de la experiencia la gramática no se puede enseñar como un curso informativo en que se implica en determinados conceptos supongan algunos ejemplos y luego se espere que los estudiantes hayan comprendido y retengan lo expuesto es como el manejo de un automóvil se puede explicar cómo se hace y la secuencia de movimientos y su por qué los estudiantes pueden recordar todo o poco y hasta confundir las secuencias pero la habilidad de manejar realmente el vehículo no la lograrán por analogía la habilidad de analizar encontrar las estructuras gramaticales sólo se alcanza a través de la registración constante no por medio de explicaciones sin embargo surgió una nueva dificultad cuando los estudiantes se les propuso hacer una composición escrita los perfectos analistas del idioma fueron incapaces de redactar cuatro líneas seguidas y quedaban como paralizados mirando su hoja de papel que quedaba prácticamente en blanco además las cuatro líneas escritas mostraban incoherencia y errores de diversa índole por consiguiente surgió un nuevo cuestionamiento al supuesto teórico de que la gramática sirve para que los estudiantes aprendan a expresarse bien la gramática no sirve para este propósito con la gramática los estudiantes no mejoran ni su lectura ni su redacción ni su elocución oral qué sentido tiene que sepan distinguir los casos o los tipos de sustantivos o las especies de oraciones si no logran movilizar todo aquello para expresarse bien y con fluidez si se quiere lograr el dominio del lenguaje no se puede perder el tiempo en la ejercitación gramatical es necesario siempre la ejercitación más no en el análisis de las formas gramaticales sino en el uso mismo de la lengua otra vez qué hacer entonces se propuso una nueva experiencia el curso de lengua castellano dejó de sentarse en la gramática las tres cuartas partes del tiempo se destinaron a la lectura en clase a la elocución oral y a la composición escrita solo en una cuarta parte se trataron las nociones gramaticales aunque siempre en la forma de ejercicios el trabajo se completaba con un plan de lectura en casa según el cual cada estudiante debía leer en el año 10 horas originales de la literatura universal y peruana de una lista mayor grabada según los años de estudio los resultados los estudiantes aprendieron a hablar a viva voz sobre un tema que se le planteaba aprendieron a redactar consultura e imaginación y a la vez correctamente aprendieron a sumergirse en los mundos creados y a la vez profundamente reales de tantas obras sugerentemente leídas este aprendizaje les permitió desenvolverse a gusto en los cursos posteriores de literatura conclusión el arte de hablar y escribir bien existe y los niños y jóvenes lo pueden aprender para ello hay que trabajar arduamente para lograr que dominen ese arte lo cual implica prescindir casi totalmente de la gramática por otro lado también descubrió en esa experiencia que existen diferentes tipos de normas para una misma lengua y los estudiantes deben saber que no debe discriminarse a los seres humanos por usar normas distintas sin embargo esto no significa la adopción del relativismo que sostienen algunos que cualquier modo de hablar es aceptable solo con tal que podamos entenderlo esta experiencia fue difundida en el año 44 publicada en la revista nueva educación y esta es una labor pendiente una tarea pendiente rescatar este artículo escrito en la revista nueva educación publicada por esos años en alguna parte del país debe haber algún ejemplar cuál fue el impacto de esta experiencia poco después los programas oficiales de castellano fueron modificados siguiendo los lineamientos que se habían ensayado y probado en el colegio anglo-peruano sin embargo estos estos cambios posiblemente en peñalada se entera que no eran producto de su trabajo no sino que era una coincidencia con el planteamiento que había hecho josé maría arguedas al ministro de educación del general odría el el doctor pero oliveira de esa manera fueron cambiados los programas de de castellano de enseñanza de castellano pero qué pasó con este cambio a contacorriente actuaron el ministerio de educación y los propios docentes piñalosa le llama el mundo pedagógico de la rutina del ministerio de educación por ese tiempo a los colegios iban jurados a tomar examen a los estudiantes y estos jurados pegados a la letra pegado a la norma no evalaban a los estudiantes pues preguntándoles sobre las reglas gramaticales y no sobre la manera de expresarse que tenían estos jóvenes entonces había una una contradicción ahí entonces enseñaba de una manera los chicos aprendían realmente a comunicarse pero el evaluador pues estaba pensando en otra cosa y simplemente no podían pasar la evaluación cuando esta norma se extendió a los colegios aquí vino otra contacorriente los propios profesores no entendían ni aplicaban los nuevos programas de castellano ni querían saber nada de ellos pues se aferraban a sus conocidas lecciones de gramática teníamos maestros pues formados en la transmisión de conocimientos y ya se habían acostumbrado al hábito de transmitir pues las reglas gramaticales hacer ese cambio era muy costoso para los maestros las ideas fuerzas que brotaron de esta experiencia en escuelas secundaria fueron las siguientes la educación particularmente la enseñanza tiene sentido si aporta el aprendizaje a los estudiantes esto hoy día ya es una una tesis mundial no hoy día la política educativa está dirigida hacia los aprendizajes no tanto a la enseñanza los protagonistas fundamentales del proceso educativo son los estudiantes si toma sentido enseñar cualquier curso cualquier cosa si es que los estudiantes están interesados están motivados y tienen el deseo de aprenderlo una segunda idea fuerza los estudiantes han aprendido cuando son capaces de responder a las exigencias de la vida como es el caso de la comunicación con su entorno social o sea el aprendizaje no es algo que se retiene que se quede en la cabeza y que cuando te preguntan lo puede uno puede recordarlo y repetirlo no el aprendizaje es cuando eso que has aprendido te permite enfrentar no todas las exigencias de tu vida si en tu entorno familiar comunitario y en otros escenarios de la sociedad tiene necesidad de expresarte por escrito y oralmente debes hacerlo con claridad con fluidez y hablando correctamente si lo haces de esa manera entonces estás demostrando lo que has aprendido realmente que valió la pena dedicar buen tiempo estar en las aulas los cambios en la educación son producto de la reflexión crítica de la práctica docente en el aula y de una actitud favorable a la innovación el maestro es el agente del cambio pero ese agente de cambio esa acción del cambio no va a venir porque te la ordenan porque te la mandan porque te cambian el programa curricular no sino porque tú maestro reflexiona sobre tu propia práctica docentes y no es tanto sobre lo que tú haces no sino que tanto tu propuesta logra motivar a los estudiantes como ellos responden a tu propuesta y si de esa manera aprenden en buena hora entonces el cambio real en la educación en términos de aprendizaje viene en el aula donde cada maestro reflexiona críticamente sobre su actuar pensando en cuánto está favoreciendo el aprendizaje de los estudiantes y si no lo está haciendo entonces se propone cambiarlo introduce elementos nuevos siempre pensando en el objetivo que los que tienen que sentirse satisfechos de aprender son los estudiantes veamos ahora a peñalosa docente innovador en la universidad la experiencia san marcos en 1945 habiendo obtenido el bachillerato en san marcos fue incorporado a la docencia universitaria donde se le encargó el primer curso de griego al año siguiente la facultad de letra le encargó el curso de lógica ubicada en el primer año de estudios siendo un curso de reciente creado colegio universitario como ciclo previo a los estudios profesionales por esos años en san marcos se había introducido esta idea de los colegios pre universitarios el colegio universitario realmente no una especie de de formación previa a la carrera previa a la carrera allí observó lo siguiente estos cursos tenían una alta demanda mucha matrícula pero esa alta matrícula llegó a que se improvisarán profesores no había suficiente profesor universitario para hacerse cargo de esos cursos y por lo tanto se tuvo que recurrir a profesores de secundaria con lo cual pues no estaba garantizado una formación universitaria sino estos profesores secundaria lo que sabían hacer es hacer un trabajo escolarizado y eso es lo que hicieron con estos cursos ubicados de los llamados del colegio universitario además estos cursos están ubicados en el primer año de estudio y como eran masivos el método más apropiado era la clase magistral por estas razones mismas el colegio universitario no fue aceptado por los estudiantes fue totalmente rechazado en ese escenario él tenía que hacer el curso de lógica entonces planteó una reorientación del curso de lógica en dos planos en la planificación del curso y en la pedagogía del curso en la planificación procedió a la entrega de un silabus que contiene los datos del curso el programa calendario de actividades prácticas y exámenes a cada estudiante al inicio de sus clases ¿por qué razones? los estudiantes deben saber desde el inicio lo que se ha de requerir de ellos y no ser sorprendidos con exigencias suyas los estudiantes del primer año deben ir adquiriendo cierto orden en su trabajo universitario cierta disciplina de trabajo universitario estas dos razones impulsó a entregar ese silabus a cada estudiante en lo pedagógico el curso se llevaría a cabo con clases expositivas y clases prácticas en las clases prácticas los estudiantes se organizaban en pequeños grupos a cargo de un profesor asistente y esto fue una novedad porque los profesores asistentes solo asistían para los cursos de ciencias pero no para los de humanidades y esto que generó un revuelco tremendo al final después de una lucha fuerte lograron contratarle profesores asistentes para que conduzcan a cada uno de estos grupos pequeños de sus estudiantes ¿cuál fue el impacto de esta reorientación? el silabus fue asumido como un modelo a seguir en el colegio universitario los directivos de este colegio universitario dispusieron que todos los cursos deberían de ahora en adelante entregar el silabus las ideas fuerzas que brotaron de esta experiencia fueron las siguientes la concepción y práctica de la formación general en la universidad la formación profesional requiere poseer una formación humanística letras y ciencias este es imprescindible si se desea que los estudiantes universitarios posean una real visión de la cultura de su país y de su época porque en lo siguiente las asignaturas de formación general deben ser una orientación globalizante por ejemplo el curso de física debe proporcionar una imagen comprensiva del universo y deben estar a cargo de profesores de gran calidad de mayor sapiencia y experiencia la formación general no debe ofrecerse de manera horizontal previa a las carreras el colegio universitario no es el college estadounidense los intereses de los estudiantes en Estados Unidos y en nuestro país son distintos en el caso nuestro las urgencias de la vida sobre todo socioeconómicas obligan a la obtención de una carrera lo más pronto posible por esa razón los cursos de formación general no pueden ser parte del primero de los primeros ciclos de la universidad y él planteaba pues que estos cursos deben darse en forma paralela en el famoso modelo diagonal que propone él para la estructuración del currículo y además el carácter de estos cursos de formación general no era meramente repetir el curso de la secundaria o el curso de historia o el curso de física o el curso de química de la secundaria sino era una nueva visión una visión científica o una visión humanística de un mundo integral ¿por qué? porque el ingeniero, el médico, el abogado se van a desempeñar en su profesión y esa profesión no la hacen en el vacío lo hacen en una sociedad lo hacen en una sociedad que tiene un marco cultural que tiene una serie de problemas más allá de los problemas legales más allá de los problemas médicos como lo estamos viendo en el caso de la pandemia en esta oportunidad no solamente es un problema médico no es un problema de salud un problema económico, un problema social un problema ideológico un problema de tendencia esa visión global es la que debe tener todo estudiante universitario y ese es el carácter de la formación general esta propuesta de formación general aunque le han cambiado el nombre aún subsiste en el diseño curricular de las universidades con el nombre de estudios generales lo podemos ver en el artículo 40 de la actual ley universitaria 30-220 aún existe pero habría que estudiar cuál es el carácter que le están dando a estos estudios generales cuál es la orientación que le están dando y quiénes están a cargo de estos cursos entonces no se trata de repetir pues unos cursos de precarrera sino un curso de formación más integral más global donde la ética la filosofía la historia tengan un sentido le den un sentido a lo que va a ser tu carrera profesional la experiencia en Puerto Rico a fines de 1948 gracias a una invitación de la universidad de Puerto Rico se hizo cargo del curso básico de filosofía ¿qué problema encontró? el curso estaba orientado hacia la lógica por lo que no despertaba interés alguno en los estudiantes se quería más el manejo de las estructuras lógicas ¿qué planteó? que el curso se orientara a la introducción a la filosofía y para despertar inquietudes debería tocar unos puntos unos pocos problemas filosóficos en profundidad y no muchos problemas filosóficos porque no permiten agondar en ninguno de ellos en ese sentido el cuestionamiento de las ideas más comunes de los estudiantes y su tratamiento hasta cierto punto con detenimiento puede posibilitar el análisis la reflexión y aún la ejercitación para ello la teoría del conocimiento esto reúne esos requisitos y debe ser la orientación que se le dé al curso ¿qué hizo? el estudio no podía convertirse en que el autor X dijo esto y el autor Z dijo esto otro y que los exámenes degeneraran y aún preguntaran acerca de ¿qué dijo el filósofo tal? sus afirmaciones o negaciones y su terminología este enfoque de la enseñanza y la filosofía significa una aproximación de segunda mano al hecho del conocimiento e implica crear actitudes escépticas memorísticas en suma alcanzar el mortal aburrimiento ¿cómo cambiar entonces las cosas? enfrentar a los estudiantes con el conocimiento mismo de esta manera los estudiantes se adiestraron en la reflexión y los análisis directos y solo al final tomaban nota de determinadas teorías para ello se recorrió a los hechos inmediatos fuente única de una real actitud crítica haciendo hincapié que el conocimiento no es una realidad extrahumana que existe más allá de los hombres sino que es una experiencia propia de cada uno la que debe ser confrontada con otras experiencias afines con la finalidad de descubrir si se reduce a ella o si es una experiencia su ingénero reflexionar sobre la vida reflexionar sobre el presente el pasado el futuro reflexionar sobre reflexionar sobre la muerte reflexionar sobre la salud son los problemas del conocimiento que hay que enfrentarlos de alguna manera los resultados los estudiantes mostraron una gran disposición para aceptar este tipo de estudio y admitieron una necesidad de reflexionar sobre sí mismo y sobre los acertos de las ciencias se inquietaron por los problemas epistemológicos planteados que afectaban tan vivamente sus creencias espontáneas y sus naturales actitudes científicas aprendieron dentro de una sólida posición reflexiva a encarar críticamente las pretensiones de las ciencias al conocimiento participaron siempre con vehemencia y con augudeza en las dificultades que se solicitaban en cada momento esta respuesta no fue ocasional sino que se repitió en todos los cursos en el periodo 1948-1951 las ideas resultantes de esta experiencia académica se han plasmado en el libro Estudio acerca del conocimiento publicado en Lima en 1955 al respecto esta es otra obra que hay necesidad de rescatar cuando uno busca en Google Play solo encuentra algunos párrafos dispersos se menciona que existe digitalizado en la Universidad de Texas publicado en el 2008 y que consta el texto consta de unas 210 páginas sería bueno que alguien se interese alguna universidad se interese en rescatar estos materiales que son producto del trabajo pedagógico de Peñalosa con sus estudiantes y todas las ideas que resultaron de esos cursos están plamados en este documento hubo un efecto colateral de esta experiencia esta experiencia tuvo un efecto colateral la reflexión sobre la secundaria y la pertenencia de la inclusión de un curso de filosofía en secundaria llegó a la conclusión de que es falso que un curso de filosofía en secundaria enseña a pensar y hace madurar la capacidad de reflexión de los jóvenes en algunos casos puede darse pero en función de un profesor con suficiente tacto filosófico lo cual no es lo más común en la docencia en los demás lo que se logra es desviar o paralizar la capacidad de reflexión de los adolescentes y perturbar el natural proceso de su maduración por consiguiente hay procesos en los jóvenes que es mejor no interferir con el currículo si es que tal intervención va a resultar tóxica por la mala calidad de los profesores por lo que son ilusas las intenciones de los planificadores al incluir contenidos novedosos bajo la creencia de que la ejecución de esos planes de estudio va a resultar buena solo porque los planes son buenos el estudio comparativo entre la secundaria en los Estados Unidos con nuestro país la primera orientada a lo social y la nuestra demasiado academicista lo llevó a la conclusión de que resultaba falso que la secundaria preparase para la vida y los estudios superiores aunque la ley así lo afirmase hay una secundaria que no produce lo deseable era frustrante la idea de fuerza que brotó esta experiencia consiste en que los propósitos la preparación para la vida y la preparación para los estudios superiores deben separarse la secundaria realmente debe preparar para la vida por consiguiente debería crearse un ciclo posterior a la secundaria y previo a la universidad que formase realmente para los estudios universitarios esta idea fue el germen para la propuesta de la creación de las escuelas superiores de educación profesional excepto en la reforma educativa de los años 70 hoy día con la actual ley la ley de educación que tenemos actualmente aquí hay un vacío terrible la ley solamente reconoce la educación básica y la educación universitaria y la educación superior nada más y no hay la preparación intermedia de los jóvenes por eso todos los problemas que tienen la formación en la universidad al recibir jóvenes que aún no han madurado ni para escoger una carrera ni han descubierto su vocación y todas las dificultades que tienen en la universidad en los primeros grados la desacción que hay los cambios de facultades los cambios de especialidades es porque hay un vacío yo le llamo un salto al vacío que hay entre la básica y la superior y nadie quiere arreglar esta ley que tenemos de educación conclusiones esta experiencia en la sala de secundaria de la universidad caracterizada por su actitud reflexiva y crítica en la práctica pedagógica y de decisión para innovarla dio como resultados la generación de ideas fuerzas que recibieron para introducir cambios sustantivos a nivel de política educativa primera conclusión el foco principal de la educación es el aprendizaje por los estudiantes entendiendo aprendizaje por el desarrollo de sus habilidades para desempeñarse con éxito ante los desafíos que surgen en la vida el aprendizaje implica una actuación eficiente y responsable los cursos deben tener una gran parte de ejercitación de los saberes práctica el trabajo en grupo de los estudiantes contribuye a ello pero requiere la orientación de un asistente otra conclusión los maestros deben ser bien preparados reflexivos y críticos de su propia práctica pedagógica con capacidad de introducir las innovaciones necesarias que realmente ayuden a los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje los directivos las instituciones educativas deben apoyar toda iniciativa que brote los mismos profesores tercera conclusión la educación secundaria debe formar para la vida por lo que la orientación profesional debe afirmarse en un nivel educativo por secundario y pre universitario la formación todo profesional universitario no solo debe centrarse en el desarrollo de los saberes teóricos y prácticos de la carrera sino debe ampliar su visión del país y del mundo en que hará su ejercicio profesional conocer y comprender la mirada de las ciencias naturales y sociales y de la filosofía así como desplegar otras habilidades que le posibiliten la valoración y el enriquecimiento de la cultura todas estas ideas alimentan lo que más adelante será el lema de la cantuta educar al hombre en todo lo que tiene de hombre en los tiempos actuales se ha hecho dominante la idea de que el currículum propuesta de política educativa general es el que define lo que se debe hacer en las aulas como si nuestro país fuera una sociedad homogénea y como si el propósito general fuera la estandarización de las personas de los peruanos para un país como el nuestro cuya mayor riqueza es la diversidad la innovación educativa debe ser lo imperativo es tiempo de pedagogizar la política educativa muchas gracias muchas gracias 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 doctor Daniel Quineche por su brillante participación el día de hoy abordando un tema muy importante señalando con claridad la trascendencia del pensamiento de Walter Peñalosa en el campo educativo de hecho el público presente está también planteando algunas preguntas que sería necesario responderlas el primero señala por ejemplo la propuesta de currículo integral es resultado de la simple inspiración del doctor Walter Peñalosa o es resultado de una práctica concreta si es resultado de una práctica concreta ¿por qué en las universidades la propuesta curricular siguen haciéndolo solamente expertos? adelante doctor un micrófono doctor sí sí perfecto aunque no no he tratado el tema currículo porque lo he visto que está en unas propuestas posteriores yo quise sentarme en la parte pedagógica del maestro y cómo genera sus ideas y como ustedes ven en esta primera parte la idea que surge la idea de la formación general de los docentes por mi experiencia personal en lo que yo he trabajado en currículo lo que puedo decir es que el currículo es producto de muchas cosas de la filosofía de la sociología de los aportes de la psicología de la práctica misma que se percebe en las aulas y todo eso se condensa y Peñalosa lo integró todo eso partiendo de un concepto fundamental que era el concepto de educación para Peñalosa la educación es un proceso de humanización de socialización y de culturación si la educación comprende estas tres grandes dimensiones las tres grandes dimensiones tienen que estar presentes en el currículo con esa línea inspiradora entonces la 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 justificación de que aparezcan digamos la humanización por ejemplo quiere decir que la formación de alguna manera tiene que contribuir al desarrollo de todo el conjunto de sus habilidades que tienen las personas no solamente una profesión una carrera sino todas las demás funciones entonces es una formación integral del hombre en todas sus dimensiones muy bien doctor interesante la idea de la socialización es porque se requiere ¿no? sí sí doctor le decía que había sido interesante su participación hay otra pregunta que señala por ejemplo que usted ha señalado la experiencia del doctor Peñalosa digamos en el colegio Leóncio Prado principalmente en la asignatura de castellano que él a través de una innovación metodológica pudo resolver un problema digamos de la comprensión digamos de la gramática en contextos precisos a partir de esto nuestros oyentes señalan que si evidentemente un maestro en cualquier nivel educativo puede enseñar sin tener fundamentos pedagógicos o es necesario los fundamentos pedagógicos para ejercer la docencia en cualquier nivel educativo es una buena discusión un buen debate y lo que dice Peñalosa y su experiencia lo demuestra o sea que no es porque una pende la teoría de algo luego lo va a llevar a la práctica eso no es así no hay ningún puente ninguna manera de que la teoría lo que está en tu cabeza pueda pasar a la práctica son otra serie de factores de ahí que un gran debate por ejemplo en la formación profesional técnica es eso y es el convencimiento a que llegamos nosotros de que se requería un escenario nuevo de una práctica asistida una práctica al lado de un experto y el experto es que tiene no solamente conocimiento teórico sino también conocimiento de la experiencia y por eso en la cantuta es el lugar donde se lleva digamos la experiencia más en detalle todo lo que íbamos siendo formados para profesores teníamos puesto unas prácticas progresivas que venden una práctica de observación una práctica inicial una práctica con más horas de responsabilidad y todo con la super vigilancia de un experto al lado quién nos orientaba cómo deberíamos que hablar cómo teníamos que vestir cómo teníamos que preparar los materiales cómo teníamos que dirigir la sesión de aprendizaje es así y algunos países la mantienen por ejemplo en España para ejercer la docencia hay la llamada categoría el maestro novato el maestro novato es el que recién ingresa a un aula y tiene un asistente que es un profesor experto desde el colegio quien le va transfiriendo todo lo que es la filosofía del colegio la institución las prácticas que se realizan ahí y lo va condicionando para que él asuma esa responsabilidad hay necesidad de una intermediación directa para que las teorías se puedan llevar a la práctica los fundamentos pueden ser necesarios pero no es la razón suficiente por la cual puede cambiar la práctica entonces el hecho que uno tenga una teoría y que lo puede aplicar en cualquier circunstancia no es tan verdad no es tan verdad en cada escenario necesitas la asistencia de un experto de ese escenario que tenga la experticia de ese escenario para que realmente puedas empezar a realizar tu labor funcional que te han pedido muy bien doctor también en esa línea digamos de la primera pregunta un oyente nos dice de que el doctor Peñalosa consideraba que no debe haber divorcio entre la teoría y la práctica ¿por qué en la actualidad persiste digamos este divorcio entre la teoría y la práctica y qué es lo que se debe hacer principalmente a nivel del aprendizaje habría que ver los casos los cursos de ciencia por ejemplo si hay mucha mucha práctica en los cursos de ingeniería también incluso yo sé que en algunos cursos de derecho también ya hay una práctica en ese sentido o sea que no creo que es tiempo de generalizar habría que estudiar los cursos habría que hacer una investigación más al detalle para averiguar qué es lo que está pasando en este momento en la universidad donde la orientación curricular en las universidades en este momento es bajo el concepto de competencias de competencias profesionales lo cual marcaría un mayor énfasis en la práctica si los currículos hoy día se están orientados por las competencias y esto mismo el maestro Peñalosa también lo reconoce al final ya de sus reflexiones claro no todo el currículo puede ser por competencia dice él pero hay una parte fundamental de la formación es la formación de competencias entendiendo por ella que lo que fue su práctica pedagógica reflexionar sobre los problemas en la realidad generar una propuesta alternativa de ideas que son ideas para resolver ese problema cotejar esas ideas con las ideas de otros expertos en otras dimensiones en otros países para ver qué aprovechamos de ellos y qué podemos tener como iniciativa propia del lugar que responda a nuestras propias características y eso llevarlo a la práctica probarlo en la práctica confrontarlo en la experiencia misma y esta es la competencia si tú logras demostrar con éxito que lo puedes aplicar en un lugar determinado y ser exitoso estás demostrando que eres competente en ello yo no sé si esta idea de lo que es el currículo por competencia es lo que está plasmado hoy día en los currículos de formación en las universidades habría que investigar qué es lo que está pasando en ese terreno lo que sí hay un cuestionamiento en ese punto es el sistema de crédito es un gran debate que ha habido en Europa por ejemplo acá yo leo la vida universitaria y todavía me hablan de que un crédito equivale teoría equivale a 15 horas y un crédito y una práctica el doble equivale a un mismo crédito yo creo que no hemos salido del paradigma que la teoría tiene más valor que la práctica y lo dice el sistema de crédito que tenemos aún más ese crédito mide el esfuerzo del producente pero no mide el esfuerzo del estudiante para aprender en Europa se ha creado un nuevo concepto de lo que son los créditos universitarios y se valora más el tiempo que se dedican los estudiantes a aprender y compende asistencia a clases teóricas asistencia a clases prácticas trabajo personal él en su casa trabajo de investigación en el campo todo eso tiene un valor y va dando la conformación del crédito universitario acá no nos hemos atrevido a cambiar ese concepto y lo tenemos de manera rutinaria en la ley universitaria bien doctor en la última parte de su exposición usted señalaba que el aprendizaje debe estar ligado a la vida del estudiante y su contexto porque esta problemática aún no es superada digamos en la educación básica fundamentalmente claro porque venimos de una tradición o sea y los psicólogos ya lo explican son los llamados conocimientos previos y lo más difícil de cambiar en nuestros chicos son los conocimientos previos lo más duro son los conocimientos previos y los conocimientos previos en nuestra cultura pedagógica nosotros somos producto histórico de la ilustración europea nuestra educación fue inspirada no por la práctica norteamericana sino por la práctica europea ¿no? somos hijos hijos culturales del enciclopedismo del siglo XVII que se fundió todavía a una educación monástica que tuvimos aquí con el virreinato ¿no? entonces la educación monástica era pues transmisión de conocimientos de una doctrina que había que aprenderla para repetirla ¿no es cierto? y el enciclopedismo nos dio una sistematización ordenada de todos los conocimientos que existían en las diferentes dimensiones de la cultura ¿no? sistematizadas ¿no? y todo eso ha nutrido a la escuela peruana ¿no? y salir de ese paradigma es bien difícil bien difícil lo tenemos metido en esa cultura por eso que seguimos creyendo que si no hay lo de la teoría no va a haber práctica ¿no? y ya Peñalosa mismo lo demostraba ¿no? que no es la teoría la que te lleva a la práctica es tu práctica es la ejercitación de cosas la que te va a ir descubriendo la mente porque el pensamiento no es que la idea va a la realidad ¿no? es la realidad la que te inspira ideas y esas ideas desarrollan y luego vuelven a la realidad ¿no? ese cambio de paradigma todavía nos va costando mucho porque somos una sociedad educada pues en el enciclopedismo ¿no? y siempre para profesores es mucho más fácil repetir lo que ya saben somos unos buenos lectores de libros incluso cuando a veces se enseñaban los cursos de investigación ¿no? a mí me cuestionaba mucho hacer las tesis porque el asesor de tesis te decía ¿no? la cita tal la cita tal la cita tal y yo decía ¿y cuándo voy a poner mi propia experiencia? ¿cuándo voy a proponer mi propia innovación? si tengo que citar aquí un marco teórico de 20 autores o 25 autores internacionales ¿dónde está mi idea? no hay espacio para mi idea ¿no? eso es todavía ¿no? un síntoma de que aún en nuestras tesis universitarias por eso las tesis universitarias están ahí arrinconadas en los anaqueles porque son inútiles ¿no? son lo que a un colega le llamaban son unas tesis de barro ¿no? pues no sirven para nada ¿por qué? porque estamos con ese chip todavía que lo teórico que lo que dijo fulano que lo que dijo sultano que dijo mengano no tiene que estar ahí como sustento de tu experiencia y la innovación significa hacer algo que nadie ha hecho antes el cambio es hacer algo que nadie ha hecho antes ¿no? y entonces ¿a qué referente vas a buscar? ¿a qué autor vas a citar? si estás inventándote la realidad ¿no? si estás creando una nueva realidad ¿no? y cuando uno mira por ejemplo a los que están cambiando el mundo en estos momentos los informáticos por ejemplo vean la vida de Bill Jay en la vida del creador de Apple ¿no? ellos abandonaron la universidad porque no les permitía a ellos hacer lo que querían hacerlo y se metieron en un garaje a crear lo que hoy día es lo que domina el mundo hoy día ¿no? el mundo informático es la mejor demostración ¿no? de que no es la teoría la que la que te lleva a la práctica algún autor me decía no la teoría a la final siempre está detrás de la historia ¿no? la teoría sistematiza lo que ya pasó ¿no? la teoría no genera el futuro ¿no? Bien doctor Daniel Quineche ha sido una exposición que nos ha permitido comprender el legado y trascendencia del pensamiento de la mauta Walter Peñalosa Ramel para nosotros ha sido muy importante su participación y le agradecemos a nombre de la Universidad de Ciencias de Humanidades Bien a modo de conclusiones finales también vamos a señalar algunas de las fuerzas o ideas fuerzas que bueno se ha expuesto el día de hoy ¿no? De hecho para nosotros el doctor Walter Peñalosa representa representa en su pensamiento y en su obra también una una forma digamos de trascender más allá de la de la vida física la Universidad de Ciencias de Humanidades desde sus inicios tiene su propuesta curricular fundamentada en el pensamiento Walter Peñalosa principalmente relacionado con el currículo integral porque nuestra labor como universidad es la formación profesional y por supuesto hemos tenido también el orgullo de decir que la propuesta curricular inicial de la Universidad de Ciencias de Humanidades ha sido diseñada y fundamentada por el doctor Walter Peñalosa Ramela y va a ser el primer rector de nuestra universidad pero lamentablemente en ese proceso le alcanzó digamos la muerte pero nos legó y nos dejó pues ideas que siguen contribuyendo al desarrollo de la universidad porque finalmente es eso y por eso que lo recordamos mucho lo valoramos mucho y seguramente también lo hacen otras instituciones y que bien la nueva ley universitaria por lo menos haya reivindicado ciertos aspectos que planteara el doctor Walter Peñalosa principalmente la formación general ahora llamada estudios generales también la importancia de la investigación la tutoría y consejería y también las prácticas pre-profesionales para nosotros estos aspectos han sido desarrollados desde su inicio y han cobrado fuerza en la actualidad y es por eso seguramente también que hemos alcanzado un reconocimiento de la comunidad académica y científica la universidad de ciencias humanidades gracias pues a estos aportes del doctor Walter Peñalosa Ramela de Pedro Ortiz Cabanillas y del doctor José Virgilio Mendo Romero ha podido construir una propuesta curricular que fundamentalmente prioriza la formación integral del profesional que se educa en nuestras aulas de hecho el doctor Peñalosa también ha creído en las posibilidades de la razón y del hombre para lograr el conocimiento y para construir un mundo humano que vive en la necesidad de los valores y de actuar conforme a esos valores los valores como condición de la convivencia humana y el conocimiento como aquello que nos permite alcanzar esos valores en tal virtud afirmó que la educación es un proceso de hominización de socialización y culturación de hecho aquí expresa su concepción digamos de educación y que para nosotros sigue siendo una guía para seguir fortaleciendo la propuesta educativa el doctor Peñalosa también consideraba que el problema central de la problemática educativa estaría relacionada con la formación integral del hombre por eso es que vuelvo a repetir plantea una formación integral del hombre señalaba él de acuerdo también a este lema propuesto por el profesor Benvenuto que señala que deberíamos educar al hombre en todo lo que tiene de hombre por eso pone una propuesta curricular contraria digamos al currículo cognoscitivista naturista descontextualizada y que no permitía indudablemente alcanzar la condición humana al profesional el doctor Peñalosa también considera que los propósitos de educación están relacionados principalmente al desarrollo de las capacidades de los estudiantes para que puedan desempeñarse con éxito en los diversos espacios de la vida para ello no solamente se debe atender el conocimiento indispensable sino al lado de esta deben estar sus correspondientes prácticas usted también lo ha señalado doctor ese elemento central en la propuesta del doctor Walter Peñalosa y todavía seguramente tenemos mucho que hacer para poder explicitar esta propuesta tan rica de hecho no solamente se debe dar a nivel de la universidad peruana sino también a nivel de educación básica necesariamente necesitan esta vinculación entre la teoría y la práctica y usted también ha señalado como lo diría el doctor Walter Peñalosa debe ser contextualizada en la vida y para la vida entonces son elementos que de hecho nos permiten recuperar este pensamiento que ha ido trascendiendo y seguramente irá alcanzando su reconocimiento no solamente a nivel del país sino a nivel internacional porque fue uno de los pensadores más ilustres y con una potencia explicativa que seguramente pues sigue sigue iluminando las propuestas educativas en el Perú en las universidades y también nosotros los maestros seguimos estudiando porque consideramos que es uno de los pedagogos que finalmente está contribuyendo mucho a que la educación peruana siga por el la senda del éxito y del desarrollo gracias doctor Quineche por su participación gracias a los a los participantes adelante profesora Doris Alvines muchas gracias profesor William nuevamente agradecer al doctor Daniel Quineche que nos ha acompañado el día de hoy como ponente a nuestros asistencias en el webinar trascendencia de los aportes del doctor Walter Peñalosa de quien aprendimos que la educación además de ser considerada como ciencia y como técnica también filosofía y arte estamos entonces citados a ser reflexivos y críticos con nuestra práctica docente para que nuestros estudiantes pues tengan una visión y una concepción ante el mundo nuevamente agradecerle a nuestro ponente y a todos quienes nos han acompañado el día de hoy invitarlos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales ya saben a través del facebook y del link nos encuentra como universidad de ciencias y humanidades en instagram como uch guión bajo perú y en twitter como arroba uch perú están invitados el día viernes 27 también acompañarnos con un nuevo webinar sobre Peñalosa y la reforma educativa inicial muy interesante y que están todos cordialmente invitados muy buenas tardes y hasta una nueva oportunidad que nos siguen